Hola amiguitos, hoy es trajo una creepypasta de Bluey, llamado Bluey asesina a pena y pánico empecemos. Era el año, 2021, yo estaba viendo Junior Express y termino y empezó Bluey por la intro lenta y después de la intro pena y pánico quiere asesina a Bluey con gritos fuentes del título se llama este episodio de Bluey se llama Bluey asesina a pena y pánico y el episodio comenzó con Bluey dibujando con bingo y después escucha un sonido de la cueva. Era pena y pánico y le dice te vas a morir y Bluey dice no, y Bluey llega a la cueva era pena y pánico dice te dije que vas a morir Bluey y luego Bluey con cuchillo y matar a pena y pánico y grita como niña si luego Bluey se va a casa con bingo y dice ya mataste a pena y pánico y Bluey dice si y luego de eso pena y pánico se vuelven punto exe y asesinan a Bluey y bingo y luego pena y pánico se ríen y se va a la cueva y bandit y chli empiezo a llorar y llevado a la funeral y todos lloran y escucho un grito de mujer y pasado los créditos no males con Bluey muerto. Espero que les guste la creepypasta de Bluey llamado Bluey asesina a pena y pánico y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.